¡Qué tiempo! Además, la lluvia no estaba prevista. Esta vez falló el pronóstico de Veteronline, una empresa que vive de predecir el tiempo. Hay un margen de error de uno o dos grados, pero podemos predecir el tiempo de los próximos dos días con un 90% de probabilidad, también en cuanto a la lluvia. Veteronline es uno de los portales más visitados en Alemania. Su fundador, Joachim Klassen, se enorgullece de los 500 millones de visitas del mes de julio. Ahora quiere ofrecer la EEP a nivel internacional, pero hay restricciones. En China está prohibido ofrecer un servicio meteorológico en el ámbito público, si se hacen interpretaciones propias y no se utilizan las predicciones del servicio meteorológico estatal chino. La empresa tiene 70 empleados, la mayoría de la región. Además de meteorólogos, hay muchos informáticos, como Markus Fassbender, que trabaja aquí desde hace medio año. Lo más impresionante fue al principio, cuando vimos que la app que habíamos desarrollado, la usan ahora millones de personas en Alemania. La mayoría de la gente la utiliza cada día para decidir qué ropa ponerse o si va en bicicleta, en bus o en auto. Unos kilómetros más allá está el distrito de Bonn-Boyal. En esta antigua fábrica de papel pintado se encuentra la sede de True Fruits, también una marca líder en Alemania. La empresa produce jugos de fruta y recientemente ha triplicado sus ventas. En 2015 esperan ingresos de 30 millones de euros. Lo que significa, ante todo, es mucho trabajo. Habíamos cerrado contratos para la compra de fruta y ahora tenemos que triplicar el pedido. La logística, las botellas de cristal, la infraestructura. Ahora hay que aumentar todos los contratos. Los jugos se producen en el sur de Alemania. En Bonn se distribuyen y se prueban las variedades de fruta. Este jugo de mango proviene de la India. No todas las muestras parecen convincentes. Mezclando las frutas sin aditivos se preparan los llamados smoothies. Las recetas también se elaboran en Bonn. Hay que tener sentido del gusto para ver qué combina, lo dulce con lo ácido, etc. Para que el resultado sea apetecible y no sos o aguado. Pero funciona. La imagen de la firma se basa en la sencillez y la honestidad. Cada mes se imprimen nuevos textos en las botellas, por ejemplo, Bonn Boyle. Con este texto queríamos mostrar que no somos una moderna marca hipster de Berlín. Bueno, modernos sí, pero de Bonn Boyle, no de París, Nueva York, Tokio o Londres. Somos 22 personas que fabrican jugos. Cada botella cuesta 3 euros, no son precisamente económicas. Sin embargo, Trufruits ya tiene una cuota de mercado del 58% en Alemania. En Bonn florecen las empresas emergentes, a pesar del mal tiempo.